Yo quiero referirme, y voy a leer textualmente, un artículo que publica en Foreign Police un señor que se llama José Cárdenas, que es una persona articulista y un lobista en Washington. Entonces, este artículo, y cuando veamos su contenido, podemos tal vez percatarnos de que no es casual que sea precisamente el digital acento, el diario digital acento que lo reproduzca en la República Dominicana. Porque es evidente que hay un sector político del PRD que estuvo detrás de este artículo. Por lo que este artículo plantea, por lo que este artículo plantea, lo único que yo censuro de antemano, lo único que yo censuro de antemano, señores, es que se apelen a extranjeros para hacerle daño a la República Dominicana. Los pleitos internos de los dominicanos deben ser pleitos internos de los dominicanos. Los pleitos internos de los PRDistas, pleitos aquí, en la República Dominicana. Pero a partir de ahí, yo creo que debería ser otra cosa. Pero miren, señores, lo que plantea este caballero, cosas que son sumamente dañinas. Él analiza la suspensión de la visita del vicepresidente Biden a la República Dominicana. Y entonces, en este artículo que fue publicado en Foreign Police el 11 de marzo del año 2014, él dice lo siguiente. La noticia es que el vicepresidente de Estados Unidos, George Biden, ha pospuesto su viaje a la República Dominicana de esta semana para volver a Washington desde Chile para reunirse con el primer ministro de Ucrania el miércoles 12 de marzo. Eso es lamentable, ya que la visita de un funcionario estadounidense de alto rango ayudaría a que esta administración preste más atención a los problemas políticos que cada día afectan más a ese país, es decir, a la República Dominicana. Visto superficialmente, la República Dominicana parece ser estable, con un gobierno bastante popular que intenta hacer lo correcto por su gente. Detrás de esa imagen, no obstante, las tendencias políticas en ese país son preocupantes y no deben pasar desapercibidas por las autoridades estadounidenses. Un argumento convincente de que no todo está bien con la democracia dominicana se encuentra en un informe del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales titulado La República Dominicana, convirtiéndose en un Estado unipartidista. Ese informe sostiene que la manipulación indebida por el Partido de Liberación Dominicana PLD que controla los poderes ejecutivos, legislativo y judicial es una amenaza para las instituciones democráticas del país. El informe sostiene que el partido del gobierno utiliza esas ventajas para crear un sistema amallado a favor del PLD. El esfuerzo sistemático para asegurar la dominación del PLD está liderado por el expresidente Leonel Fernández e instigada por el actual presidente Danilo Medina. En ese reporte también se examina la situación del partido oposición, Partido Revolucionario Dominicano PRD. El PRD sigue dividido ya que su presidente Miguel Vargas llegó a un acuerdo con el PLD para respaldar las recientes reformas políticas de ese partido. Mientras el PRD sostiene, miembros del PRD sostienen que Vargas ha abandonado su papel como líder de la oposición y está cooperando con el PLD para sus propios intereses. De hecho, es notable como en la campaña presidencial del 2012 Vargas se negó a apoyar al candidato de su partido a la presidencia, Hipólito Mejía, con quien Vargas compitió por la nominación para la candidatura presidencial. Los críticos de Vargas, dice este señor en ese artículo de Foreign Police, el señor José Cárdenas, los críticos de Vargas alegan que han hecho un pacto con Fernández para dividir al PRD, es decir, que él ha hecho un pacto con Fernández para dividir el PRD desde adentro a cambio de poder político y favores económicos del gobierno. A pesar de que miembros del partido han buscado su remoción como presidente del partido, han sido frustrados por las decisiones arbitrarias por parte del Poder Judicial y el Tribunal Electoral, ambos controlados por el PLD. En efecto, los dirigentes del PLD han secuestrado a la oposición defendiendo a Vargas y suprimiendo a voces auténticas dentro del PRD que buscan la recuperación de su partido. Hay ejemplos convincentes que generan dudas sobre la integridad de Vargas. En un cable de Wikileaks, la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana atribuyó la gran riqueza de Vargas a negocios turbios. Óigase esto, señores. En el 2013 fue acusado en una declaración jurada de haber recibido 300 mil dólares en contribuciones políticas por parte del narcotraficante José Figueroa Agosto, conocido como Pablo Escobar del Caribe. Esas acusaciones fueron formalmente hechas ante autoridades dominicanas por la exnovia de Figueroa, pero la investigación de esos cargos se ha estancado. La credibilidad de Vargas ha sufrido otro golpe este año cuando un periódico reveló que él había recibido un préstamo preferencial de 15 millones por parte de un banco controlado por el gobierno y por el PLD. El periódico citó, y bueno, ahí está el caso este del préstamo. Entonces, él concluye diciendo que los Estados Unidos deben preocuparse en ayudar y fortalecer a los dominicanos, a su democracia, el Estado de Derecho, impulsar el crecimiento económico y mejorar la vida de todos los ciudadanos. El vicepresidente Biden puede avanzar estos objetivos si habla con franqueza acerca de las maquinaciones antidemocráticas que sirven las ambiciones de los políticos corruptos de la República Dominicana. Es evidente que este lobista fue contactado por la gente de Hipólito y que ese es un artículo que se produce fuera o se encarga fuera para reproducirse dentro y dar la impresión de que la imagen exterior nuestra es esa, que es la imagen exterior que ha querido justamente propalar el sector del expresidente Hipólito Mejía de manera sumamente desafortunada. En la República Dominicana nadie ha atribuido, nadie ha atribuido el origen de la fortuna de Miguel Vargas Maldonado a negocios turbios. Nadie ha atribuido el origen de la fortuna de Miguel Vargas Maldonado a negocios turbios. Fíjese la parcialidad de este asunto y quién, cómo queda denunciado claramente, quién buscó este artículo. Bueno, tengo pruebas de que se haya hecho otra cosa, ¿no? ¿Quién encargó este artículo? Que el que ha tenido problemas en la República Dominicana con deportaciones de seguidores ha sido Hipólito Mejía. Quien si no tiene ocho, nueve, son diez o son doce, gente que les respaldaba, que ha sido extraditada hacia Estados Unidos y que está siendo procesada por narcotráfico, es Hipólito Mejía. Sin embargo, no hay ni una línea de eso. Es decir, que usted ve que no es un trabajo objetivo y, repito, usted ve quién reproduce en la República Dominicana este artículo. El PRD sigue en esta campaña autodestructiva y ya no hay parada en lo nacional. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona, cuando gente influyente lee estas cosas fuera de la República Dominicana, el daño que se le hace, no al PLD, no a Miguel Vargas Maldonado, el daño que se le hace a la República Dominicana, lamentablemente, es terrible. 7.32 minutos. ¡Gracias!